Oigan, últimamente he visto un montón de ejercicios en Instagram y TikTok donde como que españolizan la pronunciación del inglés. A lo mejor les sirve al principio para darse una idea de cómo debería sonar el idioma, pero les juro que les va a afectar muchísimo a la larga. Y si no me crees, vamos a hacer un ejercicio de eso. Vamos a ver si lo puedes pronunciar como yo. Soy un profesor que enseña español y inglés. Ahí tú lo que estás leyendo realmente no estás leyéndolo como yo. Lo que pasa es que si lo lees de esa manera españolizada rara que ponen, estás leyéndolo así. I am a teacher and I speak English and Spanish. Completamente distinto, ¿no? Hola, ¿qué tal, futuro políglota? Bueno, ¿estás interesado en mejorar tu pronunciación en inglés, en cómo hablas? Hay nada más, en mi opinión, dos maneras de hacer esto. La primera manera es la aburrida y la otra manera es la divertida. En este canal de Mr. Salas tengo cuatro videos hablando de fonética, del alfabeto fonético internacional, el International Phonetic Alphabet. Vamos a decirle IPA a partir de ahora para que sea más fácil. En el IPA tenemos pues básicamente que aprender los sonidos de las vocales y los sonidos de las consonantes. Tengo cuatro videos al respecto en este canal. Son videos un poco largos, pero creo que vale la pena verlos un par de veces para que tengas el concepto de lo que funciona. Y de esa manera vas a poder aprender los sonidos bastante fácil. Pero por favor, si eres principiante en el idioma, toma en cuenta que no es tan importante aprender esto como tú crees. Es importante que sepas de fonética, es importante que sepas cómo funciona el idioma tal cual, cómo se escucha. Por supuesto que sí es importante, pero no es realmente importante que tú puedas producir esos sonidos. Yo sé que te van a dar ganas de intentarlo, de hablar, de producir, de ver si ya puedes hacer ese sonido. Por favor, te voy a exhortar muchísimo a que no lo hagas. Porque ese tiempo que vas a pasar invirtiendo en intentar pronunciar todo de la manera más correctísimamente posible es tiempo que podrías pasar estudiando, estando inmerso en el idioma, consumiendo contenido, etc. O sea, haciendo cosas mucho más eficientes para tu idioma que te va a pagar muchos más dividendos a la larga. Estar intentando decir hi, my name is Mr. Salas de la mejor pronunciación posible. ¿Me entiendes? Ahora, si eres un estudiante intermedio avanzado, a ver mi estimado, bueno, aquí ya es distinto. En este caso, a lo mejor tú lo que ya estás buscando es no nada más hablar por hablar, sino producir correctamente, checar los sonidos y ver que estén bien dichos. Entonces, en este caso, por supuesto, no nada más te exhorto a que aprendas el IPA, sino que aprendas a decir el IPA, a reconocerlo y muy importante también a leerlo. Eso es lo que va a permitir que pases de ser una persona que dice exam a una persona que dice exam. Esa es la manera aburrida, pero que te juro que le va a funcionar al 99% de ustedes el poder aprender de esa manera. Y yo sé que va a haber algunos de ustedes sociópatas en potencia que les encanta la fonética. Aquí tienen a uno también. Y pues yo sé que para ustedes va a ser divertido ver esos videos. Oye, pues genial. ¿Qué más te digo? Bueno, bonito, gratis y divertido. Ya tienes todo mi estimado para poder aprender fonética. Ok, pero entonces, Mr. Salas, si esa es la parte aburrida, ¿cuál es la parte divertida? Bueno, pues la parte divertida simplemente se trata de gamificar el alfabeto fonético internacional. ¿A qué me refiero con gamificar? ¿Conoces una aplicación que se llama Duolingo? Lo que hace Duolingo es que gamifica cómo aprender un idioma. O sea, lo vuelve un juego. Pues ya tengo buenas noticias. Hay una aplicación que también vuelve un juego a aprender la fonética y el alfabeto internacional. Esta aplicación se llama Elsa Speak. Esta aplicación hace todo el proceso más como un juego, te agrupa los sonidos, te los va dando poco a poco, te dice, haz este antes que este. O sea, es como tener realmente una guía para aprender el alfabeto fonético internacional. Y oye, a la par de utilizar la aplicación, también podrías utilizar mis videos. ¿Por qué no? Para tener acceso a esta aplicación, tienes que tener la membresía Pro, que es la que te da acceso a todo lo que tiene que ver con el IPA. Te voy a dejar un link abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Pero sinceramente, lo más genial de Elsa Speak es su otra membresía, la membresía Premium, que incluye la inteligencia artificial de Elsa Speak. Esa inteligencia artificial es una herramienta sumamente robusta y poderosa con la que puedes hablar. Y lo que me encanta es que no es como la típica inteligencia artificial donde nada más le hablas y ya, sino que te da retroalimentación de lo que le dijiste. Te dice qué dijiste bien, qué dijiste mal y qué nivel tienes en cada cosa, en vocabulario, en gramática, en pronunciación y te explica exactamente el por qué. La membresía Premium casi nunca tiene descuentos. Y de hecho, si estás viendo este video fuera del mes de diciembre de 2023, ya te perdiste un gran descuento, que es el 50% de descuento en los planes anuales de la membresía Premium. Pero también, y esto es genial, especialmente para los que ya tenían la membresía de por vida Pro, o sea, la de fonética, 50% también en el acceso de por vida. Para que te des una idea, la membresía de un año cuesta unos 10 dólares menos que la membresía de por vida si es que tienes la Pro. Así que, si te interesa tanto la fonética como el tener acceso a una inteligencia artificial, probablemente invertir en la Pro de por vida y luego en la Premium de por vida en este mes, es la decisión más inteligente que vas a tomar en lo que respecta a mejorar tu pronunciación y cómo hablas inglés. Ahora, si quieres ver cada aspecto de Elsa Speak, te voy a dejar varios links abajo. Hay unos de Elsa Pro, que es la parte de fonética, y otros de Elsa Premium, que es la parte de inteligencia artificial. Ahora, yo sé que a muchos ya les interesó la aplicación y a lo mejor se van a ir a ver esos videos y no van a ver exactamente la aplicación como se ve el día de hoy y con todas las funciones actuales que tiene. ¿Por qué no? A lo mejor te muestro qué es lo que puedes hacer y especialmente cómo es que yo usaría la aplicación hoy en día si tuviera como meta mejorar mi habla y mi pronunciación en el idioma inglés. Vamos para allá. Lo que yo recomendaba anteriormente era simplemente hacer los planetitas estos que están aquí, que te van a enseñar los sonidos del alfabeto fonético internacional. Pero ahora, la mejor manera, en mi opinión, está bastante escondida y de hecho, Elsa Speak, por favor, arreglen eso. Nos vamos a ir aquí a los binoculares y le vas a poner acá donde dice buscador de cursos. Que parece que vas como a buscar algo, pero realmente, miren, lo que te da es un curso completo de pronunciación. Pero lo que me encanta es que no te deja hacerlos en desorden. Por ejemplo, el primerito que está aquí es en donde aprendes el schwa, que es el sonido más común del inglés. Ese sonido es súper común y lo encuentras en un montón de palabras en inglés. Entonces, tiene sentido que hagas este cursito de siete días antes de lanzarte al siguiente. Porque no tiene sentido que no domines el schwa, que es un sonido súper común en inglés, y te quieras aventar a hacer otra cosa. Entonces, a esto me referé yo con que todo se vuelva un poquito más directo de cómo empiezas a cómo terminas y cómo puedes notar que vas avanzando. Y otra cosa que me encanta es que una vez que ya domines bastante bien el alfabeto fonético internacional, te puedes meter a esta parte que es de entonación. Esto es súper importante. Aquí lo que te va a enseñar es cómo debemos entonar ciertas palabras en una oración en inglés, lo cual mucha gente simplemente estamos hablando ahí como, pues ahí como Dios nos dé entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que te des una idea. Esta oración, si yo digo, are you free this weekend, eso está mal. Are you free this weekend? Entonces, como te podrás dar cuenta, no enfaticé la palabra weekend, sino que enfaticé la palabra free. ¿Ok? Pero si lo digo bien, como dice aquí, tengo que decir todo así como que sin acento, digamos, Are you free this weekend? Tengo que decir la palabra weekend mucho más alto, mucho más... Tengo que entonar de esa manera. Ahí te va. Are you free this weekend? Y entonces ya está correcto. Eso es lo que me gusta muchísimo, que te va a corregir esos patrones de habla que tenemos algunos al momento de hablar inglés, porque sinceramente esto nadie te lo enseña. Al menos yo no he visto que lo enseñen, por ejemplo, en una escuela o un curso. Es difícil que encuentres un profesor que sepa de esto. Y tú puedes hacerlo básicamente súper bien aquí con Elsa Speak. Y obviamente la mejor parte y la función estelar, en mi opinión, de Elsa Speak sería su inteligencia artificial que podemos observar aquí. Si es una de tus primeras veces utilizando Elsa Speak, quizás sea bueno alguna de las categorías que estén en azul, nada más como para empezar y que no sea difícil el contestar, el hablar, porque son cosas muy comunes que te van a pasar en la vida real. Pero la verdad es que lo mejor, en mi opinión, incluso desde el principio, si eres ya intermedio o avanzado, es que utilices tu propio escenario o más bien tu propia situación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahorita? Piénsalo, de esta manera vas a hacer algo que te guste a ti, que te llame la atención y que sea importante o incluso útil en tu vida diaria. Entonces, en este momento yo voy a crear una situación en la que voy a ser un profesor que le gusta hablar de idiomas y voy a estar conversando con un alumno que quiere aprender español y me va a preguntar consejos sobre eso, ¿ok? Vamos a ver, aquí me pregunta qué actividad quiero hacer, entonces le voy a decir, obviamente todo es en inglés, ¿verdad? Ok, aquí ya Elsa Speak me escuchó, de hecho transcribió lo que yo dije y me está preguntando que si quiero empezar, que esta va a ser la situación, me encanta lo que hizo, así que vamos de una vez para allá, ¿no? Entonces, vamos allá. Le tengo que decir, let's start, para que me entienda. Vamos a seleccionar aquí. Let's start. Hola, tengo problemas de aprender esta lengua. ¿Puedes darme algún consejo sobre cómo mejorar mis habilidades? Ok, vamos a decirle a qué habilidades se refiere, ¿no? Claro, pero ¿qué habilidades estás actualmente con? ¿Es la lengua, o es algo en particular que te gustaría mejorar? Estoy teniendo problemas con pronunciación y recordando palabras vocabulario. Ok, entonces aquí vamos a recomendarle la repetición espaciada. Oh, bueno, eso es una fácil de hacer. Creo que deberías concentrar mucho en la repetición espacial. Esa es la mejor cosa para empezar con, y probablemente para dar continuidad a tu lengua. ¿Has visto en esta aplicación llamada Anki? Eso podría ser realmente bueno para ti, especialmente con el español, porque tiene tantos cognates con el inglés. No sé, quizás esa es una cosa que podrías buscar. No he oído de Anki antes, pero suena interesante. Definitivamente lo veré. Gracias por la recomendación. Y aquí, por ejemplo, si nada más querías como una interacción corta como la que acabo de hacer, te recomiendo que si no terminaste la conversación porque la inteligencia te sigue hablando o algo así, nada más dale como en regresar y te va a decir que si quieres salir de la inteligencia artificial o si quieres ver tus resultados. Vamos a poner en ver resultados. Aquí te está dando mis resultados, ¿no? Aquí, por ejemplo, me dijo que yo soy avanzado en vocabulario, avanzado en pronunciación y avanzado en gramática. Pero no nada más eso. Quiero ver exactamente por qué me está diciendo que soy avanzado. Vamos a ponerle aquí en Viewful Assessment. Aquí, por ejemplo, me dice algunas cosas específicas y aspectos a considerar. Por ejemplo, dice que doy respuestas relevantes y que mantienen a la persona involucrada. Dice que a través de la conversación fui capaz de hacerle preguntas que permitieron que se entendiera mejor los problemas del estudiante con el idioma. Mis recomendaciones también fueron involucradas al estudiante y fueron específicas y mostraron que tenía un buen conocimiento de herramientas de aprendizaje, ¿no? Eso es lo que dice acá. En fin, no voy a leerles todo, pero se podrán dar cuenta que te da una retroalimentación de lo que dijiste y por qué lo dijiste. Y también aquí en pronunciación, en gramática y en vocabulario. Te dice exactamente por qué te está diciendo que eres avanzado, intermedio, básico. Depende de lo que te diga. Ahora, si aún no dominas mucho el inglés, pero estás aprendiendo como a practicar un poquito, no te preocupes. Puedes traducirlo y puedes ponerlo en español para ver exactamente qué es lo que te están diciendo. Entonces aquí, mira, aquí abajito ya te sale la traducción y aquí podemos leer todo lo que nos digan, ¿ok? Entonces no tienes que realmente sufrir incluso si no sabes el inglés. Simplemente puedes ver realmente qué es lo que hiciste incluso en español. Y si en algún momento quieres ver qué fue lo que dijiste, simplemente puedes regresar acá y puedes escucharte a ti mismo, lo cual es muy útil. Te juro que a veces el escucharte a ti mismo de vuelta te hace notar ciertas cosas o vicios que tienes en el idioma cuando estás hablándolo. Eso te juro que me pasó y justamente lo pude corregir utilizando Elsa Speak. Entonces ahí lo tienes. Como te podrás dar cuenta, la inteligencia artificial no es nada más para hablar con la inteligencia ya, sino que te va a permitir escucharte a ti mismo, ver por qué eres ese nivel que te está diciendo y corregirlo en tu siguiente roleplay con la inteligencia artificial. Entonces ya sé que te decidas por ver mis videos y hacerlo todo más manualmente, digamos, escuchando, repitiendo y checando las palabras, a lo mejor buscando en un diccionario o que quieras simplemente tener todo un proceso guiado, todo un curso guiado con Elsa Speak. Bueno, tú decides, ahí te doy las dos opciones. Ambas son muy buenas opciones, nada más que una obviamente es más fácil y te va a dar un mejor rendimiento a la larga porque pues te están básicamente dando un curso y tienes un coach de inteligencia artificial en línea, no? Pero bueno, esa es la diferencia entre algo gratis que estoy ofreciendo en mi canal y pues algo de paga que tiene una tecnología increíble detrás de ellos. Pues ahí tienen futuros políglotas. Si llegaron hasta acá, me gustaría que me dijeran si son team aburrido o team divertido, qué herramienta o qué método es el que están siguiendo para mejorar su pronunciación. Díganme abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el video. Class dismissed.